¡Le quita entonces! ¡Vamos amigos! ¡Una poquita de sartén ruchito! ¡No nos voy a caer de lágrima! ¡No! ¡No nos voy a caer! Llama, déjame, déjame pasar dinero Allá vayan, pasan, pasan por la cultura Y el contexto, el dinero, pasa tranquilo Que mis palabras leen, caramba, y en los caminos Y el contexto, el dinero, caramba, pasa tranquilo Que mis palabras leen, caramba, y en los caminos Y abran la tuesta Hace oír tu pregón Caramba, que sana verdad Y si yo el cartero ¡Gracias, mi cartero! ¡Suscríbete al canal!